¿Por qué le tienes miedo a los bebés? Si te expones a la ternura de un bebé, arruinarás tu vida. Este año... Me encantó. ¿Y a ti? Me cariñé. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Se juntarán... Entreguemos a este bebé. ...para encontrar su manada. ¡Perfecto! Del estudio que trajo al mundo la gran aventura Lego. ¡Ay, no! Cigüeñas. La historia que no te contaron. Solo en cines. ¡Gracias!